Allá está uno, mira allá. Pero quizás está bien. No, 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 no. Por allá donde está el letreo había uno. Allá, allá. Allá, allá, allá. Allá viene bajando. Nos viene a visitar. Nos quiere saludar, mamá. Allá está otro. ¿Están asumidos? Allá viene otra. Esa es la comida. Esa es la comida. Esa es la comida. Esa es la comida. ¡Pancho! ¡Panchito! El otro es Michael Jackson. Tiene una cara blanca. ¿Y el otro? ¿Y el otro? One monkey is named Pancho. The other one is named Michael Jackson because he has a white face. Y el otro porque yo miro tres. No, ahí hay otro. Bueno, le decimos Pancho a él. Sí. Pero el otro es la diferencia porque... Es blanco. La cara es blanca y él es negro. Y los tres son... Son machos. Buen nombre le pusieron. Hay machos. ¿Y aproximadamente cuánto es lo que hay? Bueno, hay como cuatro y el otro cinco. El otro es la diferencia por lo que es. Es diferente. Supongo que le vienen a dejar la comida, ¿no? Sí, los clientes también a veces se encargan...